¡Vamos a mover la bella mexicana, compadre! ¡Y se sienta el ritmo de los mexicanos de Pihuahua! ¡Eso! ¡Venga el ritmo! ¡Y arriba yo, mi afán y la chona! ¡Y arriba playa, la calle! ¡Ahí va todo! ¡Venga la bella mexicana! ¡Venga el ritmo! ¡Uno, dos, tres! ¡Venga la bella mexicana! ¡Venga el ritmo! ¡Venga el ritmo! ¡Y arriba playa, la calle! ¡Ahí va todo! ¡Venga el ritmo! ¡Venga el ritmo! ¡Venga el ritmo! ¡Y arriba playa, la calle! ¡Ahí va todo!